Hola, hola, mi nombre es Perla García, soy licenciada en nutrición y soy nutrióloga de la clínica integral HairLife que se encuentra en Mazatlán, Sinaloa. Les vamos a pasar ahorita a una rutina para todas las perifans. Aquí el objetivo es que nos mantengamos bien activas todos los días y nos quedemos en casa. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, tanto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino que llevas a terminar, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte a todo mi corazón. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás. No, 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 era así.